b hola que tal? bienvenidos al canal de tu amigo el chato cristian hoy juega la garra crema, versus cantolavo tenemos que ganar, necesitamos ganar y para este partido me acompaña, hago un poquito más la toma compare me acompaña a mi viejo como siempre y mi cuñado que ya conocen y mi compad el barbas acá chuc chuc ahhh ya no llego llego el chorro llego el capatazo como se llama el que se lesionó quien? chiquitín chiquitín en la banca posiblemente segundo tiempo chiquitín que no lo conoce hasta que nadie lo conoce a nadie me fui a panamá al aeropuerto de panamá un postre chiquitín no hay un quién es chiquitín, un chiquitín me dicen yo no, como me va a meter el puntazo de que pichambeando el barba a novi o ese después de ir a vender como se leen oye era la punta que pase estaba novi disparado a un barba a un barba a un barba Lario no? ya ya ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué juego! ¡Ya! ¡Están los dos! ¡Qué chucha fe! ¡Pera! ¡Hago la pinta que va a patear! ¡Pateala! ¡Está emocionado! ¡Lo veo es saciado! ¡Están los dos! ¡Está que se voltee y pa' Cuba! Se han asignado a la final temporada Ya ves... Se cagaron de risa de nosotros y... ¿Quién? No va a la Pacificana en Sudamericana, creo ¡Tiro! ¡Está bien pasada! Ahí va, ahí va a causa, ahí va ¿Quién es mejor? ¿El Rodón de Allaire o Valera? ¿A quién le pone? Qué difícil, weón No, pero dé a ver otro, weón dé a ver alguien, Mergare Róbulo, el Benito en Ecuador no sale ni mierda, bueno ¡Frena, mierda! ¡Sombré! ¡Sombré al menos! ¡Carajo! ¡Segundo, ya que gano Ruti! ¡Uy, buena bola la veo ¡Oh, Léa, ¿no? ¡Se cagó la cabeza! Es la puta que huevo. Vete vete vete, vete, vete. Ahora se va. Juega, mierda juega. Quema, quema, quema. ¡Bien, conchas! Madre, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Rojo! ¡Lo pasó, nos vamos! ¡No! ¡Puta madre! ¡Ya! ¡Vamos, carajo! Es una falla. ¿Quién te lo dice? No fue jugador de cantalado. Chate, su madre se mete para los medios de los dos jugadores. ¡Oye! ¿Qué no pasa? ¡Qué malo este rechucha de tu madre! ¡A nadie le hace por este rechucha de tu madre! ¡Es malo este rechucha de tu madre! ¡Ha rozado el palo, weón! ¡Corre, corre! ¡Demuestra qué! ¡Demuestra! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Bien! ¡Uno, uno! ¡Vamos, carajo! ¡No puede ser! ¡Hacer un golazo! ¡Bien! ¡Hizo muy bueno a todos lados! ¡Los guerreros desde atrás! ¡Bien, bien los movimientos! ¡Ya ahí! ¡Tócale! ¡Tócale! ¡Escuchas de tu madre! ¡No le tocas! ¡Qué imbécil! ¡Está murió! ¡¿Cómo vas a pasear de espaldas?! ¡Le tocado y latió un golazo! ¡Estás desesperado! ¡Vamos a ver tus jugadores! ¡Vamos a ver que se le come la cabeza! ¡Vamos a echar la culpa con eso! ¡Arrancamos! ¡Y el segundo tiempo, señores! ¡Universitario! ¡Versus Cantolao! ¡Estamos perdiendo! ¡Haz! 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 ¡Ah! ¡No le tocas! ¡No le tocas nada que decirle a su tío! ¡Esta prenda en la fiesta! ¡Uy puta madre! ¡Está entrando conmás! ¡Yo te delicios! ¡Me voy salado! ¡Faż! Y eso se va con todo, mire concha, no te vas empilado, estando al lado Chiquitín, chiquitín te va a decir, mira, tranquilo, tócamelo a mí ¿Se fue el pato? ¿Se lo lees tú? ¿Ves? No, no lees Es ley, güey, 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 güey Gambete, ese defensor, güey ¿Ves? ¿Este defensor se atreve? ¿Por qué se está cerrando? Está recontrazao el pato, güey ¿Por qué quiere patear siempre al arco, güey, güey, así como un loco? Uy, chiquitín, güey ¡Era concha! Corre, corre, corre Se ve a la cagada que me está muy liso ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡A la mierda! ¡Jajajaja! Cambio de arquero ¿Cuántos cambios va ella? ¿Cuántos cambios va? Uno Cuatro, creo, ¿no? Iban cuatro, ¿no? No, salió bien, güey ¿Hasta que estuvo chiquitín? ¡Concha de sol! ¡No hay nada, güey! ¡Oy, ahora se lesionó, puta! ¡Puta, como heredio, güey! ¡Puta, acá, pero tú te dirás, güey, 10 minutos, güey! ¡Puta, recién lo metiste concha en su madre a burrugarra, güey! ¡Recién lo mete, güey! ¡No se despide, güey! ¡Y se basaba! ¡Oba, está! ¡Vamos, carajo! ¡Lo tenemos! Se desfueba en todos lados, puta, güey Se fue a espatuar, se quedó sin idea ¡Ya! ¡Puta, cuya, 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 cuya! ¡Sácalo el piloto, saca el piloto! ¡Te dije, güey! Se fue el patoar, se quedaban sin idea, güey ¡Vamos, carajo! ¡Vamoooos! ¡Qué leche este! ¡Oye, oye, oye! Este es el más goleador Oye, pero toma, ahí, pero toma, ahí, pero toma, ya Quinto de la de la... Aguanta, cinco minutos, ya ¡Ni púntale de la de la... ¡Ni púntale de la de la... ¡Ni púntale de la de la... ¡Porque está quedando jato! Si estuviera Valera, no la hace, güey ¡Qué pena de Valera! ¡Qué pena, ya! ¡Ay, qué sirve! ¡Pasacaba, güey! ¡Valera, vale... ¡Valera, pivotea, güey! ¡Le meto con la... ¡Ay, también es zurdo, güeyón! ¡Estamos cagados, papá! Bueno, estamos con el horario, ¿eh? ¿Cuánto habrés que llegaba? ¿Por qué se han tirado? ¿De las cinco, no? ¡Unos seis minutos, ahora, púrgol! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya claro! ¿Por qué no se tiraba al seleccionado? ¡No, se lesionaron de... ¡Alto nada, güey, todo! ¡Cuatro minutos! ¡Ni púntale de los a cero! ¡Ni púntale de los a cero, ya! ¡Estaban con un gol de Gutiérrez, ya! ¡Ahora te gusta, Gutiérrez! ¡Ahora lo quieres, de Gutiérrez! ¡Ahora, Gutiérrez, porque es córner, fíjole! ¡Aquí vamos, Valera, ni cagando! ¡Qué mal! ¡Aquí está Piero Quispe, causa! ¡Aquí está Piero! ¡Vá, luego, vamos! ¡Soy a mí como metros noventa, dame! ¡Seis! ¡Seis puntos da para empatar, ya! ¡Listo! ¡Seis minutos! ¡No me jodas! ¡Joder, tiene el empate! ¡Tiene el lujo, causa! ¿Qué te dicen? ¡A los cuatro empatamos! ¡Ay, cocho! ¡Vale! ¡Vente, te lo acabó este chido! ¡Vente, tu minuto cuatro! ¡Tu minuto cuatro! ¡Ahí viene, viene! ¡Este nos va a regalar un minuto! ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Claro, pero si está aquí así, oralgo! ¡No, pero es con parte de fútbol! ¡Pero si está aquí así, oralgo! ¡Te va a regalar un minuto! ¡Ya la vi! ¡Oh, qué porquería es gambeta! ¡Mano! ¡Mano, fue! ¡No te digo! ¡Es una porquería este boludo! ¡O fue malo! ¡Yo vi que fue malo! ¡No, no, venda, huevo! ¡Es altísimo, pero es malo! ¡Pateate, gambesil! ¡Mano, está perdiendo! ¡Ahí estáis! ¡Te iba a ver! ¡Ave, Ruthi, Ruthi! ¡Ya fuimos casi! Está ajustando con toda la gracia. ¡Ya! ¡Ya, buscela, buscela! ¡Que, león no juega más! ¡Ya acabó! ¡Uh, uh, uh! en su lirarde demios, agréemos a los empujones significaNein estás equito, me imp Destronido GOOOOO GOOOOOO GOOOOOO GOOOOO g Gmail GOOOOOO GOL GOL, he empatado puchtatumade GOOOOOO 我覺得 conch delega GOOOOOO FENDER ¡Fuera, chicha! ¡Fuera, chicha! ¡Fuera! ¡Fuera, chicha! ¡Fuera, chicha! ¡Fuera, chicha! ¡Fuera, chicha! ¡Quiero ver a qué! ¡Para tomarse! ¡Con Chesubare! ¡Fuera, chicha! ¡Ay, qué emoción! ¡Con Chesubare! ¡Se dije, huevón! ¡Nos vamos a poder darle por muerto, huevón! ¡No me jodas, huevón! ¡Ay, se lo meta por hacer horas! ¡Con Chesubare! ¡Por hacer horas, con Chesubare! ¡Puta, el arqueo, huevón! ¡Seguimos vivos! ¡Ay, el arqueo se regala, huevón! ¡Pero ya había acabado el partido, huevón! ¡Mira cómo le regala el tiempo, huevón! ¡El que hizo va a ser ahora el arqueo, el arqueo! ¡Ni uno mal! ¡Mira, el campeonato que va a sacar y lo acaba, lo acaba! ¡No, no, ahora se van con el árbitro! ¡Mira! ¡Lo acabó! ¡Lo acabó! ¡No me viste a salir de mi trojeo de allí! ¡Porque estaba haciendo ese, huevón! ¡Ay! ¡Lo acabó! ¡Lo acabó! ¡Lo acabó! ¡Con Chesubare! ¡Seguimos vivos! ¡Ahí está tu cara, Con Chesubare! ¡Por las seis horas! ¿Se van a dar el litro? ¡Estoy la avisando el héroe! ¡Adiós seis, huevón! ¡Nunca vamos a tapar! ¡Nunca vamos a tapar! ¡Nunca le da por muerto a la U! ¡Jamal! ¡Traga una dividida! ¡Ja, ja, ja! ¡Acabó el partido, señores! ¡Un empate agónico! ¡Al último minuto empatamos! ¡A la U! ¡Nunca se puede dar por muerto, compadre! ¡Ya sabes! ¡Tenemos que seguir sumando! ¡Lo ideal es sumar de a tres! ¡No podemos seguir empatando! ¡Tenemos que meternos a cualquier torneo internacional, carajo! ¡Para toda la gente blanqueazul! ¡Para toda la gente hincha de Alianza Lima! ¡Que se quedó la expectativa del sorteo de la camiseta! ¡No llegamos a los diez mil suscriptores! ¡Pero hay noticias! ¡Hay noticias positivas! ¡Que lo voy a decir en la videoreacción del partido de Alianza Lima con UCB! ¡Así que ya sabes compadre! ¡Suscríbete al canal! ¡Activa la campanita! ¡Y nos vemos la próxima fecha! ¡Chao!